Bueno, sí, eso soy yo y ahí pelea No puedo hacer mucho aquí Tengo los retoños ahí arriba No, 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 no Quien entra mueve, quien entra y mueve No, bueno, le cayó uno Bueno, estamos aquí con Maokai Me acaban de joder los pimpollos, es bastante jodido Porque para quien no lo sepa, Maokai mete como mil y pico De daño verdadero, bueno, de daño verdadero De daño, solamente con la E Que parece una tontería Uf, ojo Que la acaba de cagar, duro el Darius La cago muy duro En plan, lo he intentado Bueno, el caso es Maokai ¿Qué tal está? Está bastante ok Está bastante correcto, mete mucho daño Y ahora mismo ha recibido un buffo extremadamente Roto, hasta el punto en el que Se va a empezar a jugar Capas en la jungla, porque lo que pasa es que ahora mismo Está en... Bueno, puedes jugar esto, puedes jugar sac En plan, esto ya me parece bastante raro Que me esté dando tanto por culo Pero bueno, ok No ha sacado nada y yo me he llevado todo Acaban de tirar media partida Solamente haciendo eso No sé si, no creo que sean muy conscientes Bueno, el caso es que Que Maokai está re potente Está súper potente Fácil, diría que es Top, 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 top En plan, top Pick De la galaxia Porque ahora mismo Está jodida mi mierda Que es el... El gigante Digo, el... El... Sanderjol como mierda se llame Está muy roto Acaba ganando muchísima vida Maokai Hasta el punto en el que simplemente da mucho asco Acaba con una cantidad de vida Digo, de vida de daño Extremadamente alta Solamente pillando turn item Así que A ver Cuánto pillamos Antes de por sí El objeto ya metía bastante ok Pero además ahora Le han regalado en el late game Unos 100 de daño extra Y 100 de daño Para un personaje como Maokai Aunque parezca que no Es un montón Es una auténtica barbaridad No os dais... No os dais ni cuenta De cuánto daño es Mucho Además es daño en burst Porque la gente me decía No es tanto daño Porque lo va metiendo poco a poco Pero no Es bursteo Y como es burst Es mucho Está muy lindo el dañito Así que a ver Podemos montarnos Vamos contra un Darius jungla Que ya sabéis que va a poder junglar Por el tema de la Q Y... Sinceramente poquito más A ver qué puedo sacar Eh... Go Debería ir Tengo el W Meto mucho Y... Le ha metido el slow Este tío está muerto Has plaseado muy tarde Por no decir Que no lo has hecho Muerto Let's go Y nada En plan Lo bueno que tiene Maokai Es que tiene un gankeo excelente Tiene un gankeo básicamente de un botón Le das al botón Y le has gankeado Felicidades Plan Ya está No tiene mucho más Eh... Puede hacerte tanto la Q Como la W Eh... En habilidad En la habilidad A la ola De junglear Eh... La Q suele ser lo mejor Por la hora del trade Y de que tiene más daño en área Bueno le trae Habrá de pegarse Pero tiene más daño en área Y también te puedes dar W Pero me gusta más la Q Pero bueno A gustos Ambos están súper mega bien Y no hay ningún problema Te des cuál te des Así que eso Voy a ir para bot A ver qué puedo montarme Tengo ward ¿Está ward esto? No debería Bueno sí Debería Puedes Pero como que es muy raro Que esté ward De su lado Ok No Oh my bad Me llega Oh Let's go Intenté meter flash Q Porque si metes flash Q A la dirección La Q empuja Y nada El plan era obvio Meto flash Meto Q Lo hago todo perfecto Y todo el mundo feliz Pero la cagué Y eso pues Queda feo Oye Acabo de darme cuenta De que tengo la cámara mal puesta Pero no por mucho Sino por Como por poquito Ahí Le he dejado peor A ver Espérate Primero Primero me compro el item Y me voy Para abajo Con los dos guards Y luego Lo intento Lo intento arreglar ¿Puedo arreglarlo? En plan Prefiero que se me vea Toda mi basura En verdad no voy a mentir Dios La cámara está súper mal puesta Está puesta hasta el punto En el que Le di un toquecito sin querer Y se me cae Pero bueno Y de hecho está muy arriba Está como Digo muy para arriba Y se me ve como Si fuera muy bajito Mesa bajito Bueno da igual El caso es que Que vamos bien Estamos bien Estoy tranquilo Me he dado mucho daño Ahora que lo pienso ¿Tengo espacio para grabar esta mierda? Porque capaz no tengo No, no tengo espacio Para grabar esto Acabo de darme cuenta Eh ¿Puedo borrar? Déjame un segundo Que tengo que Tengo que borrar mierda El disco duro Porque Porque Obviamente pues Si no borro mierda El disco duro Pues no tengo No tengo que borrar Más mierda ¿Cómo? Ahí lo siento Ok Bueno Eso Yo que sé No robaría experiencia Pero no me importa El tema En plan Yo a Maokai Lo juego tanque Lo juego carry Yo a estos personajes Lo juego carry Así que me interesa El tema del Del Olo papelera De reciclaje Aquí está Eh Borrar Ahí está Listo Y nada Eso Go Podríamos haber ido Qué lástima Oh mierda Me he tirado el ul para arriba Ahí está Ya Perdón 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 Serán muchas cosas Que había que hacer Ya lo arreglé Creo Y si no pues Mira Me stuneo We Esta pelea Aunque parezca inútil Es súper útil Porque lo que está haciendo Es hacer que Que el tonto este se pelee Y pese a que parezca que yo he perdido En el fondo he ganado Porque yo me puedo regenerar Mucha más vida que él Y ahora mismo El otro tonto está forzado a vaquear Por lo cual tenemos ventaja Así que Pensad en vuestros compañeros un poquito Y lo doy yo El tonto que le acaba de robar Como 40 minions a la botlane Pero bueno Le acabo de Acabo de ayudar bastante Al tema ese Este Blue es mío Ese blue es mío Literal me acaba de robar el blue A mí Qué rabia Pero bueno Es lo que hay Estoy muy tocado Como para intentar algo Sí, yo creo que sí No voy a intentar nada Voy a pillar un campamento más Y me voy Ah, qué mala suerte La verdad El tema del blue Pero bueno Es un poco lo que hay Me he visto en el medio Y he dicho ya Voy a ir a por él Simplemente eso Da hashtag rabia Nada de plata Uh, lo he hecho súper bien el otro Va a ser una partida complicada Porque el Kha'Zix Está perdiendo contra el Zed Y eso obviamente Está muy feo Bueno Yo qué sé Debería guardar aquí Porque probablemente me venga el Darius Si Darius parece que no Pero me ganan uno contra uno Así que Sobre todo siendo el nivel 6 ya No puedo forzar mucho El Zed le va a ganar Ha combado mal El talón Ha combado como comé yo En el último vídeo Sat A mí Me pase Ok Esto es un problemón Porque pese a que voy 4 Pese a que Bueno, voy a tener que pillar esto primero Porque A ver, de normal no pillaría No pillaría El Zed Escaramusa Porque viene bien uno contra uno Pero me lo tengo que pillar Porque el Zed va muy fedeado El Yasuo igual La larga viene bien Y tu Zed Le viene bien por daño Y Viene bien Es un buen machete para el uno contra uno Pese a que no metas muchos autoataques Con que metas un autoataque Ya te vale Así que Eso Me da un poco de rabia la situación Pero bueno Es un poco lo que hay A veces Vivimos en En una sociedad De gente que vive en una sociedad No tiene más ¿Puedo llegar a pillar esto? El tonto este Estaría súper bien Voy a intentar tirar para la toble El Davius me tiene que estar Bueno, no sacando nivel Pero tenemos que estar más o menos igual Voy a intentar ir para arriba A ver qué podemos hacer Yo tengo daño El problema es el Kha'Zix ¿El Kha'Zix tendrá daño para intentar algo? Está en isolado Hay que ir ya Está isolado este tonto Metió doble stun Kha'Zix muere Dios, lo ha hecho como la mierda el Kha'Zix Es un jueguito mal hecho Eso Eso de la R Eso de la R Eso de la R Fue súper patético, tío No lo habrá hecho ni a posta Simplemente Se re-buggeó esa mierda Y listo Y cago el Kha'Zix Jueguito de mierda mal hecho Loco Qué patético Es que Todos los días me vais a ver Quejándome de Seth Es un personaje que está mal hecho Está mal diseñado Está mal programado Y está muy roto Porque las hitbox Bueno, programado no Pero simplemente las hitbox Son súper enormes No sé Yo creo que se pasaron un poco Y no creo que lo fixen Porque es real games Hasta que lo vean en competitivo Serio Y todo el mundo lo esté jugando Porque va Bueno, que ya está pasando Pero Es real games No No creo que No creo que se deje jugar No voy a mentir Está Es bastante patético el tema Así que bueno Eh No sé Yo le estoy ganando al Darius La jungla Pero veo que no vale de nada Porque a la mínima Que pasa una cosa La gente se muere Y eso pues queda feo Porque obviamente La gente se jodido muere Tengo este objeto ya Es lindo Porque mete bastante daño Ya lo han nerfeado Por cierto Le metieron ya el hotfix Pero me da igual En plan Sí, he broken Go, 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 go Debería ganarle Bueno, de hecho le gano No es un debería Es que es un legano No tiene más Está bien Está bien, ¿sabes? Le metí lo W Dos golpes Y lo recagué Acaba de salir el cangrejo Por ahí arriba Espero que el Darius No esté por aquí Sí, el Darius está aquí La botlane está ganando No No sé cómo llevar esto Os voy a mentir Porque si la botlane Está ganando Sabiendo lo que he forzado abajo Y Y en el resto de cosas La gente hace cosas Como que está muy raro Si nos tragamos la Q mal Vale, ok Nice Ah, está bien Puedo quedarme aquí Y esperar algo Con el W Eh, eh, go, go Como tal puedo forzar Pero No se ve Muy buena pinta Del asunto Ok De hecho Podría haberme girado Y haberle quitado la mitad de la vida De gratis Pero bueno Spike se regenera Algo Ahora sí que hay que ir Espero que no esté Ward Podemos deviarlo Pero No sé la confianza del equipo Go Ya He decidido Diviar el Twisted Fate En vez de intentar algo de la botlane Porque básicamente es uno Y es un objetivo gratis Pero Tampoco te creas que estoy muy contento Con el tema Sí, sigamos aquí Quiero las placas Y Regenerarme un poquito Pero bien, bien, bien En plan Súper bien No me voy a quejar Hemos entrado como unos idiotas Hemos hecho básicamente todo Y Se murió No tiene más Oh Yo estoy muerto ya Adiós Chao Lo mío estaba claro Pero lo de él El Talon sí que se podía salvar Le voy a preguntar qué pasó Porque No sé En plan Yo estaba muerto En plan Yo estaba muerto seguro Pero bueno El Talon sí que se podía salvar Spammeándola No sé por qué No sé qué se quedó No sé por qué se quedó Ni en qué mierda Eso Pero Eso fue No sé jugarle a ese champ No deberías jugarle No debería pegarle Es así simple Qué mal Pues ok Yo creo que voy a tirar Randuin Creo que voy a tirar Randuin Porque tienen bastante personaje Que mete autoataques Talios mete auto 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 Bueno Un set Sí Un set Sí Es que Me merece Ojalá poder pillar el blue Estoy gankeando demasiado quizás Debería farmear más No lo sé No creo que pueda pillar el blue Porque Le llega a pillar con algo O Está remuerto Estoy jodido Maokai En plan Chao Doy mucho por culo Tengo un montón de Tengo una habilidad Que Mete knock up Y tengo el otro La otra dontería Del Todo En plan No Blue para mí Feo Que se joda Me gusta Me gusta la plata Ok Eh Go No me llega Oh Oh Falló el flash Se tragó mi Y Fuck Oh Moriste F No me importa tanquear Tanqueo duro Mori F No me tiro nada Ah bueno No tenía maná Tendría que haber flasheado Yo pensé que tenía maná My bad Ah está bien igual Está bien Porque hemos matado Tres tíos A cambio de mi muerte Y yo Creo que he dado shutdown No no he dado ni shutdown Está súper bien Ok se han muerto los tres de mi De mi equipo Muy bien Uh Nah el sed está muy roto Personaje de mierda Como lo odio Lo odio bastante No os voy a mentir Deberían meterle tremendo nerf Y aún no lo han hecho Supongo que lo que pasa es que Cuando vende skins Dicen ya ya está Ya ha vendido los subsientes skins ¿No? Ya podemos Ya podemos nerfearlo Pero cuando no lo No ha vendido los subsientes skins Pues pasa Pasa esto Ok ahí No tiene mucho más Ok ahí he pelado por ahí Voy a llevarme esto Y necesito Necesito kills Así que quiero ir a matar El set es nivel 13 Mi Kassix es nivel 10 Va a estar muy complicado esto No creo que me maten Dos Uno Nah no me mataron No pero es que Ya conozco los daños de esta mierda Está bastante rota también Ok ¿Me da para correr? Si me da Me da tiempo No quiero que se escape Nice Quizá el flash fue un poco innecesario Pero no quería No quería jugarme la que se escape Así que El flasheado ya está No tengo nada Vale Nice Eh ¿Qué me queda? Me queda nada Ya estoy Yo voy 7-2 Yo voy 7-2 Tengo un montón de daño Tengo un montón de aguante Meto un montón La gente no me puede No sé qué hacer En plan Yo estoy mega roto ahora mismo En plan El 1 contra 2 Dependiendo lo hago ¿Cuál es el problema? El set El set me caga el pecho Me caga el pecho duro El resto Me dan bastante lo mismo Tengo bastante daño Para poder hacer cualquier cosa Contra cualquiera Sinceramente Hugo Te moliste Se murió Y me lo robó Y ya está El problema de esta partida Es el set El set es demasiado potente Pero El resto me los Me los Como no voy a ir Porque he perdido la foto A ser velocidad de movimiento Por el tema De que me pegan los lobos Si no Sí que iba a ir Directo Moriste Por si acaso Mejor sobre que falte No te voy a mentir Llora Le gusta llorar Le gusta llorar Al set Le gusta Hasta que se joda Que te jodas No piques eso Que quieres que te diga En plan Has pillado un personaje De ganar Y no ganas Pues llora No tiene más Te jodes Lloro Haber llorado Digo no haber llorado Fácil No Probablemente Si el equipo Lo ha cagado mucho Así que pueden hacer Comeback Pero bueno Yo voy muy 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 chetado Oh mierda Oh Yo voy muy cheto Meto mucho Y hago mucho Muchísimo Un montón Deberíamos ir Oh De ver deberíamos Otra cosa es que Lo que haga la gente El daño porcentual Que me mete No es tanto Yo pensé que sigue mucho más A ver Tengo un par de ítems Pero no es como que Ay ¿Sabes? En plan Me ha metido un montón Wow No sé Me esperaba más daño No tengo que mentir Estamos bien Estoy tranquilo Hashtag Ok Se ha muerto el set Deberían Poder matarlo Nice 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 Eh ¿Podemos forzar aquí? ¿Forzamos? Forcemos Tenemos las a ganar En plan Soy maokai ¿Por qué Se va a base Si empujamos más rápido? En plan Es literalmente imposible Que empujan más rápido Que nosotros Tenemos heraldo Es imposible Empujar más lento Digo más rápido No sé Es como Qué tontería La tontería Que acaba De hacerle Ah no No ha sido significante Da igual Hemos tirado el inhibidor Está bien Yo pensé que me llegábamos No os voy a mentir Está bien Vale entonces Está justificado el back Ok Está hecho este game Está muy hecho Soy muy fuerte Tengo mucho daño Esta mierda de aquí Mete muchísimo Aparece cuánto daño mete Mete 560 de daño A alguno le parece muy poco Pero es 560 de daño Solo en plan Que ha ganado Maokai Sabiendo que Maokai suele meter Como 20.000 de daño Está bien Pero bueno 20.000 de daño En minuto 20 Digo 500 de daño En minuto 20 Ahora aún no se ve Lo roto que está Se empieza a notar ya Cuando tienes el segundo objeto Y mirad lo que tengo ¿Sabes? Ahora voy a pillar Creo que me llega para la Warmo No sé ¿Puedo pillar Warmo? ¿Que puedo pillar esto? Uf ¿Cómo he salido de base? Madre mía ¿Cómo he salido de base? Dios Acabo de salir Con Warmo Con Randuin Acabamos de ganar el game Ya está No tiro más En plan Esto tiene 6 segundos de cooldown Ahora cuando pille El step Voy a poder Meter una barbaridad de daño Voy a poder hacer lo que me salga De la punta de la polla Y no sé Me importan una mierda los objetivos No te voy a mentir Meto tanto que me da igual No era broma Pero Pero ¿Qué hace? Vamos Moriste A quien le mete lo W Lo mato No tiene más No hay punto intermedio No hay más No hay más faena Es como le mete lo W Sí, murió Listo No tiene más Plan Ya está La partida está bastante hecha La W es Una sentencia de muerte Y como tiene Randuin En una buena situación Ya está Plan Es morir Matar Diferencia de nivel Soy el mismo nivel que el set ¿Sabes? Muy chetado Doble torre Capaz han hecho open Porque Deberían estar por aquí ya Está por abajo El pike Ya sé que les falta un dragón Para el dragón de montaña Pero es que meto tanto Que me da igual Que se lo lleven Que se lo queden Me he preocupado más En fedear a la gente Que en los objetivos Y la verdad es que Normalmente me arrepiento Cuando hago eso Pero esta vez ha salido bien Esta vez ha salido bastante bien Obviamente no quieren pegarse Están como Vente Pero No pueden Si vienen mueren No tiene más No tiene mucho más Loco Me va a saltar Es que me da lo mismo Bueno Mentira No con model todo bien Podría haber matado Dos El talon ahí Cosas malas Hemos muerto Cosas buenas Les hemos hecho perder Un montón de tiempo Me tiro 600 Con la W Me sigue pareciendo Bastante roto No os voy a mentir Métela eh Nah se murió Sad Ok De aquí en adelante De aquí en adelante Puedo tirar un montón De cosas El daño verdadero No lo puedo cubrir De normal Cuando estás jugando En toda esta cosa Te buildeas Stoneplate Porque te puedes meter Por el medio Tiras stoneplate Y ya está Pero no estoy en un arranque Tampoco estoy jugando Competitivamente Así que No sé si Buildeármelo O pasar completamente De él Capaz paso O me lo hago Quizá a uno le interesa Nah me lo voy a hacer Si me lo hago Acabo siendo muy tanque Y acabo con mucha vida Esto también Acaba metiendo mucho Pero no es tanto Porque como te baja el daño El propio ítem Acabas siendo muy tanque Y ya está El problema es que te baja El daño de todo El resto de habilidades Pero bueno Al fin y al cabo Lo que te suele interesar Es tanquear más que nada Y bueno Y hablando de tanqueo Obviamente yo esto No lo quiero Quiero que se lo lleve El alien No lo quiero yo Pese a que meto mucho Y doy bastante por culo Tengo que parar De pillar oro Porque simplemente Ya no merece la pena Que eso quede literalmente Cualquiera de mi equipo Que no sea yo Hasta la Nami No me importa Que yo me siga quedando oro Es un error Voy 9-3 Este es el último ítem Que debería tener Antes de que acabe la partida Bueno Luego cambiar las botas Porque no me puedo quedar Con estas botas todo el tiempo Porque solo me valen Para correr Y pillar a alguien Y listo Que al fin y al cabo Es lo que buscas con Maokai Pero no siempre se puede Eso es a lo que me refiero Casi Casi Llegamos a algo No Si no llegamos Ni a tirar una torre Ni a pillar nada Me va a dar bastante rabia Tengo ahí tremenda bomba Son 77 segundos La misma que alguien Entre aquí va a morir Dios Les cuesta mucho matarme Les cuesta muchísimo Les cuesta una barbaridad Vale No son muy listos No sé mi equipo Se han metido todos juntos También yo Me he metido por ahí Pensando que se moverían Un poco Y Nada Culpa mía también Esperaba un poco más Regular Salió Muy regular Nos llevamos Nos llevamos la torre Eso Bueno No Ni eso La tocamos un poco Está bastante ok Pero La ultimate del set Fua Leventó a todo mundo Podríamos haber De hecho Podemos forzar Go Go Podemos No tiene warma No, no tiene warma Anda con melarin Voy, voy, voy No, pero métele algo No No De nuevo La vuelta Tío No se No se Es así Yo no puedo Yo no puedo hacer nada Es algo obvio Es algo obvio Lo siento por decirlo así Pero Literal Estábamos ganando Toda la partida Y desde que se empezaron A tragar la R En las peleas Ahí empezamos a perder Necesito de verdad Que nos traguéis la W En plan Si no se tragan la W Literal Ganamos todas las peleas Hemos empezado a perder Precisamente porque Se han empezado a tragar La La mierda esa Así que no sé Hemos empezado a perder Desde eso Yo por no pillar dragones Y pensando que Teníamos toda la delantera Estamos perdiendo ya No Qué lastima Estábamos Íbamos súper bien En plan Estábamos bien Empezaron a morir ellos solos Es como Ya El set está muy chetado Ok gracias No me había dado cuenta Pero Lo único que tienes que hacer Para ganarle al set Ahora mismo Es no tragarte la W Y no tragarte la R Y eso es lo primero Que están haciendo Y no es como Ay los personajes No loco Estás jugando un Ezreal Que tiene un montón de movilidad Y estás jugando un Kha'Zix Que tiene un montón de movilidad Otra cosa Es inaceptable Que el Ezreal no tenga Muramán acabada En el minuto 27 No 28 Perdón Más tocho aún Eso es básicamente Soy malo con ganas Pero bueno No pasa nada Es mi carry Intento Intento que funcione como tal Meto mucho daño Con lo W Que parece que no Pero es un montón de daño Y además Tengo un montón de rango Meto un montón Pero siento que no vale de nada Porque la gente no está moviendo Como debería Y no sé Me da mucha rabia el tema A ver cómo nos montamos esto Pero Que no se diga Que no lo estoy intentando Ya es algo Que no depende de mí Pese a que estoy haciendo Un montón de cosas en la partida Estoy haciendo una barbaridad Wow Uy me tipan la co Si me muero yo A cambio de Que mi equipo no se muera Me vale No sé Ya habéis visto cuánto tanqueo Estoy tanqueando Una increíble barbaridad Me meto en medio Meto absolutamente todo Y la gente no me mata Les cuesta mucho matarme Pero si el equipo No está haciendo lo suyo Loco Acabo de hacer Trabando carrera en el game Y no ha valido de nada Literal He ganado He ganado la botlane He ganado el medio Y la top lane No la he ganado El Kha'Zix Ha federado como un maldito Condenado de mierda Se está bulteando Como el carajo Y hemos perdido Que chiste es este Loco No puede ser Bueno Maokai está muy roto Vivimos en una sociedad De gente que vive en una sociedad A veces se gana A veces se pierde A veces la gente es muy mala Y no se puede No pasa nada En plan No me puedes justificar Ya pero el tío Te he metido la R Ya pero soy el tanque Tengo que estar delante Llegó el player Se intentó Estábamos muy por delante El Pese a que alguno lo piense El dragón de montaña Da lo mismo En plan Es el buffo más irrelevante Es el buffo más irrelevante De todos El más relevante Suele ser Eh Suele ser directamente El infernal Y He de admitir que un dragón Si que podía haberlo pillado Pero no pasa nada No es como Ay súper relevante Ha sido más problema Del equipo Que cosa mía Pero además Estoy seguro De que lo que va a pasar Es que voy a darle A daños Y probablemente Sea top daño No pero He metido 28.000 He metido más que Loco El es Loco Es que no sé El es en el minuto 30 no tenía Muramana Y No sé Es tremendo chiste Llegó el play La Muramana Se consigue en el minuto 19 Adiós Os quiero un huevo Nos moláis Chao